Gracias por su fiel sintonía, bueno el día de hoy estaremos hablando en este segmento que es asesoría de imagen con Sobeira Herrera quien es experta en asesoría de imagen viesca y estaremos con ella un tema muy importante ahorita e interesante en este contexto estaremos hablando sobre cubrebocas y tendencias, ahorita hemos visto a muchas personas que han personalizado su cubrebocas, es importante usarlo antes de salir de su casa para evitar la propagación o el contagio del coronavirus, pero también se ha vuelto como una tendencia, los colores, los diseños y para ello tenemos viesca y a Sobeira Herrera a quien le quiero dar la cordial bienvenida. Sobeira, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias Margin por la invitación, es un gusto para mí estar acá compartiendo estos temas de la nueva normalidad. Sobeira, gracias, sin duda, bueno ahora yo siempre lo digo en este momento, ya no me siento igual si no ando a mi cubrebocas porque ahora nos pasa Sobeira, un día me regresé del carro y yo digo algo me hace falta y era que no andaba a mi cubrebocas y en este momento es cuando todos tenemos que estar preocupados por nuestra salud, pero también yo mencionaba algo al inicio, se ha vuelto una tendencia, una tendencia, el tema de colores, el diseño y siempre uno preocupado por toda la familia. Claro que sí, claro, se volvió de una necesidad a una tendencia, realmente nosotros nos tenemos que acostumbrar a usar la mascarilla porque aparte debemos de protegernos no solo nosotros sino que proteger a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Sí se volvió de una tendencia por lo que comentabas, se están personalizando, pero hay ciertos puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de estar utilizando estas mascarillas personalizadas. Uno de ellos es importantísimo que cumpla su papel, este papel de protegernos, porque puede ser que nosotros nos estemos desviando un poco porque las queremos personalizar, porque las queremos que nos identifiquen, que sean nuestro estilo, pero puede ser que también estemos olvidando aquel tema de la protección. Entonces, si bien está permitido que las podamos utilizar según los colores que nos gusten, vamos a pensar también que sean de una excelente calidad para que cumplan su función de protegernos. Lo que estás mencionando, estamos viendo en imágenes, adaptarlas al protocolo también de vestimenta laboral es importante porque a veces queremos andar también a la moda con toda esta tendencia, pero realmente la mascarilla que estamos usando, lo que mencionaba, uno, está cumpliendo con todos los requisitos para poder prevenir el contagio y dos, si realmente es adecuada para asistir al trabajo o usarla en el trabajo. Ok, hay muchas personas que están haciendo home office, pero otras ya están regresando a sus ámbitos laborales de oficina. Hay ciertas empresas que tienen un protocolo de vestimenta ejecutivo bastante riguroso. Si a nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, el personal que se encarga de enviarnos los parámetros para poder vestir adecuadamente en el ámbito laboral, no nos ha enviado un cambio en cuanto al protocolo de vestimenta, nosotros podemos adaptar esa mascarilla según los protocolos. Es decir, si yo tengo un código muy riguroso en cuanto a colores, en cuanto a diseños o texturas, yo lo que voy a procurar es utilizar, por ejemplo, si en la imagen estamos viendo andamos vestidas en un traje sastre o ya sean damas o caballeros andamos vestidos en tonalidades neutras, nosotros vamos a repetir esas tonalidades en nuestras mascarillas. ¿Por qué? También otra recomendación que quiero darles es que si vamos a utilizar mascarillas personalizadas, porque no queremos que nuestro atuendo pierda la elegancia y todo ese trabajo que hemos hecho para la producción del mismo, que si vamos a utilizar mascarillas de estas de tela personalizada, utilicemos una mascarilla quirúrgica abajo de esa mascarilla para que cumpla el papel de protección, porque es importante que nosotros lo estemos manejando de esa manera. Entonces, el código de vestimenta ejecutivo nos dice que hay que evitar los colores llamativos, aquellos colores tan vibrantes, y más aquellas personas que tienen contactos más cercanos con el cliente. Si bien ahora el contacto debe ser un poco más alejado, pero siempre nosotros vamos a presentar la cara a los clientes, entonces debemos de estar siempre muy bien vestidos y ad hoc al código que la empresa tiene. Pero sí perfectamente se puede adaptar. Estamos viendo esas imágenes y como siempre, Sobeita, acá recalcamos lo más importante es resguardar nuestra salud, nuestra vida, y que esa mascarilla cumpla con todos esos requisitos para poder prevenir el coronavirus. El resto de tendencias, Sobeita, o sea, siempre es curioso porque cuando surgen cosas así, siempre existe esta tendencia y vamos a ver todo lo que estás mencionando, los colores, el diseño, esto también como marca, ¿no?, igual en la historia todo lo que estamos viviendo. Claro que sí, en cuanto a colores, vos sabes que yo siempre he hablado de la colorimetría, o sea, aquellas prendas que yo esté utilizando cerca de mi rostro para que me ayuden a verme y proyectarme una imagen más poderosa, más cuidada, entonces el tema de la mascarilla toma un punto más importante porque es aquella prenda que va a cubrir todo mi rostro. Entonces, si es un color que no me favorece según mi colorimetría, se me pueden marcar ojeras, se puede ver mis ojos más tristes o la tonalidad de mi cabello puede opacarse. Ustedes van a decir de qué está hablando esta mujer si lo más importante es cuidarnos. Claro que sí, por eso lo mencioné antes. Nosotros debemos de cuidar que esa mascarilla cumpla con su papel principal, que es el de protegernos, pero si nosotros podemos, adicional a eso, adecuar todo este tema de la mascarilla a toda nuestra imagen porque recordemos que es verdad que estamos en una pandemia, pero que nosotros estamos desarrollando un trabajo y de todas maneras por ese trabajo nos están pagando, entonces nosotros debemos de proyectar una imagen de alto impacto en nuestros ámbitos laborales. Cuidándonos porque eso es lo principal, claro que sí, Margie, pero igual, si lo podemos hacer, que lo hagamos de la manera adecuada. Excelente, Sobeida, me encanta este tema, bueno, porque estamos combinando el tema de salud, de prevención, pero también de tendencia. Sobeida, gracias por acompañarnos, el tiempo se nos agota, pero el próximo martes vamos a seguir conversando sobre esto y mucho más, siempre en temas de asesoría de imagen. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes. Gracias, Sobeida Herrera, asesora de imagen personal. Hacemos una pausa, vamos a volver con lo último acá en Compartiendo con Vos para que se quede con nosotros. Ya volvemos.